Tengo la sensación de que va a ser un gran día hoy Las caras de vinagre no me van a quitar las ganas Tengo la sensación de que todo va a estar mejor Las caras de vinagre no me van a quitar las ganas Y a eso agregale que te voy a ver Un día más perfecto no podría ser Y a eso agregale que te voy a ver Y a eso agregale que te voy a ver Un día más perfecto no podría ser Y a eso agregale que te voy a ver Yo quiero ver como a tu cara le pega el sol Lo sé mi amor Los días buenos vienen Veamos como todo a nuestro alrededor Y a eso agregale que te voy a ver Un día más perfecto no podría ser Y a eso agregale que te voy a ver Y a eso agregale que te voy a ver Un día más perfecto no podría ser Y a eso agregale que te voy a ver Un día más perfecto no podría ser Un día más perfecto no podría ser Un día más perfecto no podría ser Un día más perfecto no podría ser